Música Hay para la familia Marmolejo y toda la raza de logística San Luis Rey y arriba escalerillas a volar falcones Soy trojero y me gusta ser borracho Soy parramero y me gusta enamorar Gano dinero para gastar con mis amigos Que en las cantinas no me gusta panteriar Ahí en el Valle Toitito me conocen Ahí en Macalén voy a gozar del amor En San Benito también tengo una guarita En Santa Rosa me encontré una nueva flor El Corpo es Cristi, Laredo y San Antonio Solo se goza de la gloria y la ilusión En California también tengo una pollita Que es la que me hace que me duela el corazón A volar falcones Soy trojero, soy un triste navegante Soy como el ave que se cría de flor en flor Gano dinero, soy feliz con mi volante No vivo en reído ni peleo por un amor Música Sirvan las otras de cerveza yo las pago Y que me toquen los arcones mi canción Bueno, yo santito que pa' mi la culpa es pecho Esa guarita me la llevo en mi camión Música Ando borracho pero a mi me importa poco Por esas cosas me regoza el corazón Aunque mal paguen mi van todas las mujeres Lindo por ellas aunque sea la perdición Música Música Música